Un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses y colombianos que nos observan a través del canal 13 el canal de la región andina en esta estrategia del programa gobernador en casa que pretende acercar el despacho del gobernador a nuestras regiones y hoy pues estamos en la embajada de todos los cundinamarqueses en bogotá estamos acá en nuestro palacio de la calle de la 26 observan ustedes nuestra gran pirámide centro de discernimiento de la asamblea departamental y por supuesto acompañados de nuestros funcionarios a los que más queremos y más apreciamos nuestras señoras de servicios generales cómo están y también nuestros guardas de seguridad vamos a tener un especial programa primero que ustedes se enteren un poco del nacer de la razón de ser de esta nueva instalación esta instalación que a pesar que lleva 20 años pues es reciente en la dinámica del departamento que vean toda la transición de cómo prestábamos nuestros servicios desde el año 97 hacia atrás en el menqueteba en el palacio de san francisco que ustedes conocieron y que ahora conozcan qué hacemos acá desde la torre central y las laterales de nuestro edificio de la calle de la 26 este edificio que alberga a casi unos 2 mil 500 funcionarios este edificio que tiene muchas dependencias que está ubicado sobre la calle de la 26 y que trata siempre de prestarle el mejor servicio a cada uno de nuestros cundinamarqueses sean bienvenidos a nuestro programa gobernador en casa los dejo con esta nota para que sepan un poco más de nuestro edificio doctora yolima mora muchas gracias por tu acompañamiento nuestra secretaria de la función pública quien será la protagonista en este hermoso capítulo muchas gracias no 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 doctora y honor bienvenida a su gobernación correcto está en su casa como está muy bien y siga por favor que alegría que alegría tenerla acá de verdad es un inmenso honor que está acá en su casa bienvenida que es la gobernación de cundinamarca doctora leonor serra bueno la gobernación de cundinamarca como fue concebida debe ser la casa de todos la casa de todos los cundinamarqueses y para eso se planeó se proyectó una gobernación que fuera amable que tuviera todo lo que necesitábamos y resulta que cuando yo recibí la gobernación esta funcionaba en 23 sedes diferentes si usted quería hablar de salud tenía que ir al parque nacional si quería ir a la caja de previsión tenía que ir a la séptima con 12 si quería ir a la secretaría de hacienda tenía que ir a la séptima con 18 yo tomé la decisión dije hay que hacer la gobernación para bien de todos los cundinamarca que no hay nada más que hacer me puse en el oficio yo me posesiono de la gobernación el 2 de enero del año 95 entonces en la mañana tuve tiempo de mirar por la ventana del palacio de san francisco y mirar la gran cantidad de gente que había en la calle le preguntó a una niña que trabaja en la gobernación oye y toda esa gente vende esmeraldas dijo no señora los de la acera del norte son todos empleados de la gobernación y tomé la decisión dije aquí no hay nada más que hacer que hacer una nueva gobernación y agrupar toda la gobernación en un solo sitio primero caminamos hacia el centro cuéntenos porque se denomina la plaza o plazoleta de la paz porque vimos que era necesario precisamente que aquí respiramos entre todos los cundinamarqueses paz que fuéramos un solo grupo en geográficamente establecido en el centro del país y que como tal nos comportamos también como un solo grupo grupo de seres humanos y por eso pasó a llamarse la plaza de la paz en el centro del escudo del departamento de donde sale la inspiración de tenerlo aquí pues muy seguramente que es el centro de todo no yo fui cultura de escudo de himno y de bandera de cada uno de los lugares donde uno se mueve y yo les decía a los empleados de cundinamarca precisamente si nosotros comemos de cundinamarca si vivimos de cundinamarca como es posible que ni siquiera conozcamos el himno hay muchas anécdotas que hemos escuchado pero usted si nos puede sacar de dudas era cierto de que usted se paraba hacerles cantar el himno ciertos días a la semana claro pero no era que en ciertos días no todos los días cantábamos el himno pero usábamos banderas solamente los lunes como cualquier escuela pública dirá usted pero es que era la forma de comunicarles a ellos que teníamos un compromiso con cundinamarca y que teníamos que cumplirlo y que también revisaba la falda de las niñas y que todo fuera en el orden estricto de servicio a la gente yo misma me puse mi uniforme el uniforme de mi conductor de la persona que me acompañaba era exactamente igual al uniforme de la persona que así era así que todos éramos iguales bueno caminando aquí por esta plazoleta vamos a llegar a la torre central cuéntenos en qué se inspiró para esta torre la torre central pero primero que todo esta torre central en los proyectos nuestros iniciales tenía 20 pisos de alta los señores de la aeronáutica nos la hicieron bajar inicialmente a cinco pisos después pues con mucha briega nos dejó nos permitió hacer lo que tenemos en este instante de dónde le sale esa inspiración porque fue de la manera primero de toda la necesidad de hacer un edificio en donde funcionaba todo lo de condena marca acá que era un lote vacío no te vas y se lo compramos a la beneficencia se vivió en razón de los mismos edificios que había de las 23 sedes entonces reunimos aquí que esto fue la educación que eso fue la salud que no fuera beneficencia etcétera y se agrupó y aquí pues lógicamente era la sede del gobernador y que tuvieran las facilidades de las secretarías que tuvieran que estar más más cercanas a él más acordes a él porque la pirámide yo soy bastante de las emociones de las energías etcétera y entonces empecé a llegar donde ponía la asamblea la asamblea carga con muchos pecadillos porque hay donde se permite donde se le dándole vida libre donde se engendran defectos para los gobiernos entonces yo quería darle las posibilidades de que hubiera buenas energías y por eso ya llegamos a la pirámide aquí se trató de que eso fuera independiente aquí había lavandería había la guardería para los niños había los almacenes para comprar el regalo los restaurantes y cada cosa es un sueño trasnochamos muchas veces dicen que es una de las obras más rápidas del país pero muy bien terminada fuimos fuimos en ese momento récord bienes porque estos son 42 mil metros cuadrados en total que se construyeron en 10 meses y con el ítem que es el único contrato el único contrato público a precio y plazo fijo es decir si no lo entregaban el día que lo tenían que entregar tenían que pagar 50 millones diarios por la demora hablemos del trasteo que es un trasteo como todo lo que fue la obra a buen ritmo y en pocas horas antes de su salida de la gobernación el 18 de mayo yo estaba entregando la pavimentación de las calles de la mesa mi conductor se me acerca y me dice acaban de destituir yo les solté la risa si no tengo ninguna investigación como así que me acaban de destituir y el constructor me llama y me dice tengo la información que el edificio no es una necesidad de que se debe vender entonces este edificio entonces yo creo que lo más de acuerdo es trasladarnos para el edificio entonces esa noche y con muchos de los empleados y 70 camiones trasladamos la gran mayoría y al día siguiente lo demás en pocas palabras usted disfrutó este edificio tan solo unas horas de un día no lo disfruté lo trabajé esta placa debería haber ido a terminar a un cementerio y terminó poniendo ese letrero que lo mandó a hacer en roberto muñoz que fue quien ayudó a construir que fue el ingeniero que dio a construir el edificio y la colocamos en esa noche y ahí en esas escaleras a las nueve de la noche roberto muñoz dijo tenemos que poner una placa subió al cementerio central y en uno de los en donde hacen bóvedas y demás consiguió que le abrieran porque los señores estaban ahí durmiendo adentro se cogió una lápida que estaban haciendo se volvió hicieron esa placa yo salí aquí a las cinco de la mañana y a las ocho nueve de la mañana llegó el doctor al fútbol yo ya no estaba aquí quiero invitar a que conozca el despacho que estuvo por unas horas unas horas trabajando no sí 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 sirviéndole a los cundinamarqueses ahora como el calor humano yo de este despacho sin calor humano y calor humano hay presencia también de un alma noble bueno nos vamos a sentar en la gobernación de cundinamarca me parece maravilloso no colibrí de colombia para recordar porque recordar es vivir sí pero recordar unos momentos muy dolorosos de mi vida cuando los políticos intentaron no dejar construir el edificio y yo tenía todos los premios tenía todo resuelto pues no había forma de que se opusiera entonces coloque un pasacalle en la 26 aquí al frente donde es atravesaba toda la calle 26 y que decía aquí trabajamos para las futuras generaciones que son todos ustedes los que están en este momento aquí no para las próximas elecciones aquí trabajamos para las futuras generaciones no para las próximas elecciones frustrada a ratos porque pues a veces no terminaciones que tomaron los anteriores gobernadores que no correspondían a realidades no teníamos avión teníamos canal de televisión y yo quisiera ver salir adelante a cundinamarca quisiera que que floreciera que la gente tuviera oportunidades que no se robaran los hospitales que se invirtiera en educación y yo creo que quedimos con el que era para ponerlo de gobernador de cundinamarca porque es un hombre con corazón también con sentimientos con sensibilidad un hombre humilde así que creo que estamos en buenas manos así que ayudarle para que saque adelante este gobierno ahora estamos en el subelipuerto cuál era la idea de tener este espacio acá bueno si es el décimo piso fácil 11 fácil la gobernación dolores o yo se le comprime a uno el corazón cuando está aquí 20 años 20 años en su vida aquí cuando estaban construyendo pues doctora el honor para mí es un honor hacer este homenaje pero es un homenaje que lo tiene previsto nuestro gobernador jorge rey hoy estamos en un programa especial de gobernador en casa desde la secretaría de la función pública que tiene un lema fundamental y es con la razón y el corazón soy servidor público siempre para mi gente y le agradecemos enormemente los cundinamarqueses esos 2 millones 600 mil en los 116 municipios por todo lo que le dio y le permitió al departamento de cundinamarca gracias por esta obra a ver hay que darle gracias a dios que a nosotros nos dio esas posibilidades pero también nos dio las posibilidades de ayudarle a jorge rey a llegar porque yo creo y confío en jorge rey yo tengo fe ciega en que y ya lo han mostrado que es así de que este va a ser el mejor gobierno departamental en toda la historia de cundinamarca así que ánimo y cuente con el pueblo que estamos detrás de él a él le gustó que yo le dé gracias a dios y eso sí hay que darle con toda la fuerza de nuestra alma gracias dios por todo lo que nos han dado por todo lo que somos gracias bienvenidos una vez más a su programa gobernador en casa un espacio creado para ustedes los cundinamarqueses interesados en saber cómo van las gestiones en su departamento y en conocer un poco más acerca de los atractivos turísticos de los 116 municipios del primer departamento del país así es a esa hoy nos encontramos desde la gobernación de cundinamarca aquí en nuestro emblemático edificio de la pirámide de cristal donde aproximadamente reunimos el 90% de las entidades administrativas de nuestro departamento eduardo aquí todos los funcionarios con la razón y el corazón somos servidores públicos siempre para nuestra gente premisas del nuevo liderazgo este es un programa muy especial contamos con aproximadamente 1300 funcionarios del sector central unidos junto a 900 más del sector descentralizado para recibir a un gran líder a un promotor del nuevo liderazgo de nuestro departamento sí señor nuestro jefe un ejemplo a seguir el hombre que ha hecho célebres frases como si queremos podemos y unidos podemos más con ustedes nuestro gobernador de cundinamarca el doctor jorge emilio rey gobernador bienvenido a su casa bueno muchísimas gracias por ese recibimiento tan hermoso que siempre nos dan y quiero pues especialmente saludar a estos dos grandes amigos que hoy fungen como presentadores del programa gobernador en casa estoy hablando de aixa trujillo y de eduardo medina ellos dos son funcionarios aixa es funcionaria de la secretaría de prensa y eduardo de la secretaría de integración regional bueno y hoy estamos en este edificio hermoso que desde hace 20 años rige los destinos de la calle de la 26 para todos los cundinamarqueses el sitio de llegada de atención a nuestros ciudadanos como lo hemos llamado la embajada de los cundinamarqueses y como no saludar a la razón de ser de esta administración a todos los funcionarios de esta gobernación de cundinamarca que son el alma y el centro de nuestro departamento hoy precisamente por eso queremos abordar el tema de la función pública de las estrategias en la administración del talento humano internamente en nuestra gobernación para que ustedes sepan cómo estimulamos beneficiamos a nuestros funcionarios que estamos pensando desde nuestra estructura orgánica desde nuestras funciones cómo estamos ajustándonos para mejorar el servicio por eso quiero pedirles a ustedes puedan estar atentos de la siguiente nota donde mostraremos la razón de ser de la secretaría de la función pública para que fue creada y cómo trabaja para que todos estos funcionarios se sientan como en casa la secretaría de la función pública es la entidad encargada de administrar el talento humano al interior de nuestra entidad la gobernación de cundinamarca estamos preocupados por la persona por su familia y por generar espacios al interior de nuestra institución que nos den mayor felicidad la dirección de desarrollo humano canalizamos todos los deseos necesidades expectativas de nuestros colaboradores quienes son y la seguridad de la gobierno de la gobernación de la gobernación de cundinamarca siempre en procura de la mejora continua para garantizar los derechos de los cundinamarqueses nuestro sistema integral de gestión y control se encuentra certificado por el IconTEC y nuestra mascota es dínamo dínamo representa la fuerza el dinamismo y el trabajo que día a día desarrollan nuestros funcionarios desde la dirección de desarrollo humano canalizamos todos los deseos necesidades y expectativas de nuestros colaboradores quienes son la base para el cumplimiento de nuestra metas de plan de desarrollo estos deseos necesidades y expectativas están consolidados en los planes y programas que desde allí ejecutamos es así como desde nuestro plan de capacitación hemos formado de manera integral a todos nuestros colaboradores de acuerdo con sus áreas de especialidad y en las mejores instituciones educativas en nuestro programa de bienestar nos hemos esforzado por no solo darle bienestar a ellos sino también a su núcleo familiar y en este momento estamos en el proceso de implementación de nuestro sistema de salud y seguridad en el trabajo la dirección de talento humano garantiza los derechos de los funcionarios además administra el personal a través de la selección vinculación permanencia y retiro del personal la administración para brindar apoyo a sus funcionarios creó el proyecto de ámbito laboral social y cultural una razón y el corazón soy servidor público siempre para mi mente unete a nuestras redes sociales facebook arroba goven casa tv twitter arroba goven casa tv instagram gobernador en casa tv 13 youtube gobernador en casa tv correo gobernador en casa tv arroba gmail.com contacto 3 22 2 90 48 12 ingresa a tu red favorita en el espacio indicado busca la cuenta goben casa tv dale clic al botón seguir y ahora estamos en contacto cada día somos más muchas gracias a nuestra secretaría de prensa por la preparación de esta nota tan hermosa por eso queremos hoy pedirle a la doctora yolima mora que nos acompañe a nuestro set del programa gobernador en casa para que de primera mano le contemos a todos los cundinamarquesis y colombianos que estamos haciendo en pro de nuestros funcionarios pero también en pro de los cundinamarquesis doctora yolima bienvenida a este set un ser remasterizado y estamos estrenando una nueva ambientación y pues todo gracias a la secretaría de prensa como ya lo comentamos doctora yolima bienvenida una gran profesional abogada ya nos contará un poco de su vida de funsa cundinamarca y pues doctora yolima te invito para que empecemos a dialogar sobre los temas importantes de la función pública en nuestro departamento toma asiento por favor estás en tu casa quién es yolima mora bueno muchas gracias señor gobernador por la invitación a su programa muchas gracias a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy un saludo muy especial a nuestros honorables diputados yolima mora pues soy de profesión abogada especialista en derecho comercial especialista en gerencia pública con más de 15 años al servicio de la gestión pública ante todo esposa madre de una pequeña bebé muy hermosa con muchos sueños con muchas expectativas por delante y hoy al frente de este gran reto es de la secretaría de la función pública secretaría que hoy se encarga de todo el manejo de nuestro talento humano de las personas lindas de nuestra gobernación cuando hablamos de función pública que encierra la expresión función pública que de qué trabajo tiene la secretaría bueno cuando mencionamos secretaría la función pública siempre tenemos que direccionarnos a nuestro talento humano a las personas que día a día nos ayudan a cumplir nuestras metas nuestros objetivos y que nos acompañan de la mano para poder cumplir nuestro plan de desarrollo señor gobernador ajuste institucional como nos hemos preparado para los retos del nuevo plan de desarrollo hay que reconocer y agradezco públicamente a la asamblea departamental por habernos permitido extender facultades extraordinarias para adoptar la nueva estructura orgánica del departamento bueno señor gobernador gracias a la confianza de la asamblea departamental el 17 de marzo recibimos las facultades extraordinarias para poder llevar a cabo nuestro ajuste institucional terminamos nuestro estudio técnico y como resultado de ese estudio técnico hemos emitido 11 actos administrativos el primer acto administrativo relacionado con toda la estructura del nivel central de la gobernación de cundinamarca donde tenemos varias novedades señor gobernador primero la secretaría de la mujer una secretaría de la mujer que se encargará de liderar toda la política de género y de coordinar todos los proyectos relacionados con las 11 metas que están en nuestro plan de desarrollo gran propuesta compromiso electoral con nuestras mujeres a todas las mujeres que nos observan esperamos antes de finalizar el mes de noviembre dar lanzamiento a nuestra secretaría de la mujer y lo mejor doctora yo lima la secretaría de la mujer va a estar al frente de una persona que sea elegida por mérito gracia vamos a hacer un gran concurso y una gran convocatoria para que la próxima secretaria de despacho de la secretaría de mujer sea una gran cundinamarquesa con altas calidades profesionales y que haya trabajado en el área de la mujer además que tenemos en ese ajuste bueno algo bien importante hoy tenemos la secretaría del hábitat la secretaría del hábitat es un proceso para todos nuestros cundinamarqueses donde vamos a generar y a garantizar la posibilidad de vida de tener una vivienda digna para nuestros cundinamarqueses también fue una propuesta del señor gobernador hoy tiene su secretaría del hábitat mucho más fortalecida acordémonos que antes teníamos la unidad de vivienda plan de desarrollo 20.000 nuevas viviendas a manos del gobierno departamental a través de la política de vivienda gratis vivienda para ahorradores mi casa ya y también toda una estrategia de mejoramiento de la vivienda urbana y rural que estamos trabajando con el ministerio de agricultura y con el ministerio de vivienda sin duda lo que ya dijiste nos va a permitir potencializar el área tener más profesionales y más personas de diferentes líneas de trabajo entre ellas trabajo social porque no queremos que solamente entreguemos casas sino que generemos hogares al interior de esas cuatro paredes lo importante es ese sentido humano y social que tiene nuestro plan de desarrollo que otros temas importantes del ajuste hemos creado también la gerencia de buen gobierno es una gerencia encargada de articular todas las políticas de transparencia de lucha contra la corrupción y además de poder jalonar los tres proyectos en las metas que tenemos en nuestro plan de desarrollo nuestro primer plan de desarrollo con metas directamente a cargo del despacho del señor gobernador es una ayuda señor gobernador una mano más muchísimas gracias doctora yolima por esa gran ayuda que nos brindas en el despacho del gobernador una persona encargada de toda la línea transversal de transparencia recordarán ustedes ahí estamos viendo imágenes de la firma con la alta consejería para la transparencia el doctor camilo enciso en el cual logramos encontrar varios puntos y establecer que la gobernación de cundinamarca con su indicador de gobierno abierto también iba a procurar subir su posición dentro de la escala de transparencia a nivel de gobernaciones que otro tema otra yolima bueno somos la primera entidad de orden territorial que contamos con una alta consejería para la felicidad y el bienestar de cundinamarca la felicidad es un eje estratégico en todo nuestro plan de desarrollo y que mejor que contar con una dependencia con un líder que coordine todas estas políticas de cara a la felicidad de los cundinamarqueses bueno no se diga más está clarísimo todos los que han podido ojear nuestro plan de desarrollo que también gracias a la voluntad de los diputados hoy es ordenanza absolutamente establecida pues definimos la gran meta de nuestro plan de desarrollo bajo ese concepto de la felicidad bueno señor gobernador con este ajuste institucional podemos tener la tranquilidad que tenemos una entidad mucho más moderna y mucho más eficiente de cara al ciudadano estos son como los aspectos más relevantes en relación con nuestro nivel central señor gobernador también contarle que para nuestras entidades descentralizadas establecimos una línea bien importante y es la autosuficiencia y competitividad fue así como pudimos ajustar los estatutos y la estructura orgánica de la empresa de licores de la empresa inmobiliaria de cundinamarca y también de la beneficencia la empresa de licores el propósito y tenemos toda la herramienta para poderlo hacer es no solamente dedicarnos a la venta de licor sino también otros productos que nos permiten ser mucho más competitivos en el mercado por qué no la empresa de licores pueda vender agua vender bebidas energizantes y ampliar realmente su portafolio y poder generar ingresos al departamento muy bien lo explicaste supremamente bien hay una nueva ley de licores queremos que la empresa de licores también ayude a introducir licores en otros departamentos será una nueva función y toda esa gama de producción nueva que tú has comentado la empresa inmobiliaria hoy no solamente se dedicará a los asuntos inmobiliarios sino también será nuestro prestador de servicios logísticos es un campo bien importante para explotar en el mercado comercial creemos que va a ser una oportunidad también para generar recursos a la entidad excelente balance de nuestro ajuste institucional pasemos a otro gran sector de la secretaría de la función pública y quizás donde nuestros funcionarios quieren estar más enterados que es nuestro plan de incentivos y de bienestar pensando en la salud de nuestros funcionarios planeamos toda nuestra copa gobernación 2016 un evento deportivo donde participamos más de 1300 funcionarios en cinco disciplinas deportivas es un evento que nos ha permitido mejorar nuestros lazos de trabajo en equipo fortalecer nuestra amistad además hemos querido inscribir a nuestros funcionarios a nuestro plan deportivo a través del gimnasio donde no solamente se inscribe el funcionario sino dos de sus familiares queremos que los funcionarios tengan unas familias fortalecidas que puedan compartir su tiempo libre en familia por eso hemos extendido nuestro plan de bienestar además y sin ser menos importante también hemos desarrollado una estrategia para que aquellas fechas especiales de nuestros funcionarios podamos dar un sentido homenaje doctora Yolima te vemos hoy con una gran distinción este reconocimiento que recibiste en nombre de la gobernación de Cundinamarca hace unos días el premio a las buenas prácticas empresariales en seguridad y salud en el trabajo cuéntanos a que se debe y en que consiste este premio bueno muchas gracias es un reconocimiento al trabajo en buenas prácticas de talento humano nos presentamos con nuestro proyecto de teletrabajo hoy los funcionarios para la vigencia 2016 también pueden ya inscribirse a este proyecto es un proyecto que nos hace pensar en el otro tenemos unas líneas bien especiales para las madres cabeza de familia para las madres gestantes donde pueden también compartir tiempo con su familia para que su trabajo sea realizado desde su casa bueno contémosle a nuestra comunidad que vamos a hacer en diciembre cuál es el plan de incentivos para diciembre que todos se nos genera esa sensibilidad por la finalización de año la navidad queremos que sea una navidad bien sentida en nuestra gobernación desde el primero de diciembre vamos a estar desarrollando actividades en alianza con nuestra primera dama la gestora social la doctora Alexandra es donde nos va a permitir tener nuestras novenas navideñas donde vamos a poder traer a nuestros niños y donde vamos a poder tener unas actividades de esparcimiento en la época navideña que podremos decir en materia de capacitación doctora Yolima bueno en capacitación siempre hemos considerado que la educación es una forma no solo de mejorar nuestra condición de vida sino también es una forma de abrirnos oportunidades en nuestro plan de desarrollo tenemos una meta bien importante es un proyecto que hemos denominado funcionarios a la U y lo que queremos lo que buscamos con este proyecto es que el funcionario pueda hacer una especialización patrocinada por la gobernación de Cundinamarca al 100% muy bien fabuloso muchas gracias doctora Yolima por toda esta información que nos entregas en el programa gobernador en casa te invito entonces a la sección que más nos gusta en el programa gobernador en casa cuando la comunidad tiene la palabra y en este caso son nuestros funcionarios que nos van a transmitir un par de inquietudes tiene la palabra los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca gracias señor gobernador por este espacio mi nombre es Luz Estela Jurado soy del municipio Mosquera trabajo en el IQ hace 6 años señor gobernador que ha hecho la secretaría para llegar a la comunidad del departamento en temas específicos como la empleabilidad y la asistencia técnica nuestra preocupación no se circunscribe en materia de empleabilidad a las personas que pueden ingresar a la gobernación de Cundinamarca a una vinculación laboral normal sino también estamos muy preocupados por la tasa de desempleo que ocurre no solamente en nuestras ciudades sino también en la provincia hemos hecho un gran convenio con nuestra caja de compensación familiar ColSubsidio Yolima cuéntanos en qué consiste ese convenio bueno señor gobernador realizamos un convenio con ColSubsidio con el fin de generar y buscar posibilidades de empleo para nuestros cundinamarqueses es así como llegamos a los municipios con nuestra feria de empleabilidad donde hemos podido a través de las alianzas con empresas privadas ofertar más de 800 empleos para nuestros cundinamarqueses antes de finalizar nuestra sección la comunidad tiene la palabra en esta ocasión nuestros grandes funcionarios pues quiero invitar a nuestro set a unos grandes aliados a unas personas que sin duda sin ellos no hubiéramos podido lograr este gran ajuste institucional son ellos nuestros diputados de la asamblea de Cundinamarca diputados muchísimas gracias por estar acá haciendo equipo con su gobernador y con la gobernación del departamento y con sus funcionarios estos hombres y mujeres que dedican su mejor esfuerzo sus días y sus tardes al desarrollo de las tareas muchas gracias por ese acompañamiento y quiero que en breves segundos señor presidente de la asamblea podamos comentarle a nuestra comunidad los que nos ven ese gran equipo que estamos haciendo sobre todo en lo que tiene que ver con que nuestros funcionarios se sientan bien en su trabajo gobernador muchas gracias felicitarlo a usted a este maravilloso equipo de trabajo que lo acompaña decididamente nosotros como asamblea departamental hemos venido trabajando de su mano con una consigna muy importante de llegar a todos los rincones del departamento y no seremos inferiores al reto es una responsabilidad grandísima con los mis cundinamarqueses y hacer el trabajo de la mejor manera llenar de oportunidades de progreso y desarrollo y estamos plenamente convencidos que la única manera de poderlo lograr es a través de este maravilloso equipo de trabajo que usted tiene y que sin duda alguna lo respalda lo quiere y era lo mejor de sí para lograr este gran objetivo muy bien señor presidente y a todos nuestros diputados mil gracias quiero en compañía de nuestros diputados especialmente rendirle tributo a dos funcionarios que representan a miles que trabajan en nuestra gobernación que lo hacen con tesón con ganas con energía y especialmente a ellos que llevan muy buenos años de servicio por eso invitamos a Francia Elena Zambrano que lleva un muy buen tiempo trabajando con nosotros en la gobernación de Cundinamarca y quiere contarnos su experiencia yo entré por servicios generales y siempre dije voy a salir como profesional de aquí a la gobernación y lo logré pienso que uno siempre tener metas y cuando se fija esas metas poder alcanzarlas mi anécdota el primer día yo creo terrible el susto el cambio porque realmente pasar de un colegio a la gobernación un cambio brusco es decir dejé la adolescencia dejé todo por empezar a ser una persona productiva un jefe que recuerdo que siempre me apoyó siempre que estaba diciendo no puedo más no puedo seguir siempre me apoyó una vez inclusive me encontré hasta dormir en un escritorio uno no puede quedarse a medias decir ay no hasta aquí llegué y no pude no siempre persistir servir todos los días como si fuera el primero con dedicación por una mejor Cundinamarca Francia bienvenida Francia tiene 38 años de servicio en la gobernación de Cundinamarca Francia cuéntanos toda tu experiencia desde el primer puesto hasta el último el que tienes hoy gracias señor gobernador por la invitación estoy vinculada desde el 3 de mayo del 78 llegué a la Secretaría de Salud de Cundinamarca como auxiliar de servicios generales trabajé 28 años con la Secretaría de Salud posteriormente pasé a función pública Secretaría de Hacienda y en este momento me encuentro vinculada con la Secretaría de Educación en el área de nómina soy ingeniera de sistemas con especialización en gerencia pública que bueno Francia significa que la gobernación ha sido en verdad tu segundo hogar y en verdad te ha permitido crecer como ser humano como profesional y que bonito decirle a todos nuestros cundinamarqueses que el que llega a trabajar a la gobernación de Cundinamarca lo hace con empeño con cariño porque la gobernación también entrega lo mejor de sí para ese desarrollo profesional y también queremos invitar a nuestro set a otro gran funcionario 38 años en la entidad ha retratado a más de 19 gobernadores estoy hablando de José Mauricio Rodríguez antes de ingresar yo estaba colaborándole a través de una periódico sobre unas caravanas deportivas que hacía la Lotería de Cundinamarca en ese entonces estoy hablando del año 75 al 77 más o menos ahí empecé a colaborar prácticamente yo estaba bastante bastante joven y aún siendo joven entré a a formar parte de la gran familia de la gobernación de Cundinamarca desde los el año 78 hasta la fecha para mí ha sido gratificante porque empecé a conocer lo que es el don de gente la calidad de personas la inmensidad de su riqueza sus paisajes sus climas su cantidad de fauna de flora extremadamente rico por decirlo así de todas esas cantidades de bellezas y tesoros que tiene el departamento como trabajo lo que más me apasiona de la fotografía es su magia ese arte de pintar con la luz es la memoria de cada uno de nosotros al registrar el hoy estamos mostrando al futuro lo que fue el pasado y lo que no podemos olvidar mi descendencia viene de un gran fotógrafo Manuel H. gran señor gran padre y un excelente ícono de la fotografía por él gracias a esos conocimientos que nos dio puede salir adelante de hecho ser parte de la gran familia de la gobernación de Cudinamarca y estar vinculado por tantos y tan corto tiempo que la vida es corta pero si disfrutar al máximo cada uno de esos momentos que visita a uno de los 116 municipios mi familia prácticamente eh ya llevamos eh bastantes años de casados como señora llevamos 36 años Rosa Elena hola hola jajajaja grabando a ver Y de ahí salió el fruto de nuestro amor que es Luisa Fernanda, ellas técnicas, sistemas y de hecho gracias a la vivencia diaria tiene uno donde vivir. Es el más grande de la familia, Dante Joel se llama, es el nieto, el único nieto, bastante juicioso, ojalá que sea algo de la profesión de uno. Una de las cartas que tenía escondida, que no me gusta ufanarme, pero con orgullo, mucho orgullo presentarme esto, esta condecoración que me otorgaron con la Orden Civil Cundinamarca de San Isidro de Caballero, la Cruz de Plata, en el año 82, producto de todos los sacrificios de ellos hacia uno, desde que nací era un pelado, desde el 82 soy un caballero, eso dice ¿no? Siempre existe un gran final y para ese gran final todavía no me ha llegado ese tiempo, todavía estoy como contándoles de segundo a segundo cuánto me falta más para poder hacer que para poder terminar. Bienvenido Mauricio. Él es el hombre de la Cámara, que siempre está al lado de los gobernadores, registrando los mejores momentos del gobierno. Mauricio, 38 años, cuéntenos un poco esa experiencia. Sí, señor gobernador, pues para mí es un gran orgullo, y decirlo no gráficamente, sino verbalmente, el haber comenzado desde tan pequeño y haber disfrutado de corazón tantos sitios que tiene Cundinamarca que ojalá todos tuviéramos esa gran fortuna de poderlos visitar, de poderlos disfrutar, de poderlos degustar cada uno de los rincones más recónditos o más cercanos que tiene este sabor cundinamarqués. Es para mí de inmenso honor el haber acompañado tantos jefes, gobernadores, y para sus cuentas es el 19. Muy bien, no hay 19 malos, ¿sí o no? No, sigue. Mauricio, muchas gracias. Y Francia, nuestro reconocimiento en vivo y en directo en el programa Gobernador en Casa por su trabajo y por su aplomo. Pues bueno, ahora también quiero presentarles de manera rápida a Alba Rocío García, ella es nuestra jefe de control y vigilancia de la Secretaría de Transporte y de Movilidad. Alba Rocío nos va a compartir un poco de la vivencia de su hija. Gracias, señor Gobernador, por brindarme este espacio. Sí, mi hija Tania Nicole Quiroga García es facatativeña, estudia en el grado 11 en el Colegio Comercial Santa Rita, es contralora del mismo colegio. De igual forma, señor Gobernador, pertenece a la directiva de Asojuntas Facatativá, también pertenece a la Junta de Acción Comunal del Barrio Cartagena. Qué bueno, qué bonita experiencia, que es el mismo retrato de todos nuestros funcionarios, hombres, mujeres, papás, mamás, tíos, sobrinos, hijos, que vienen, prestan su servicio, retornan a su casa a cumplir ese gran papel de nuestra familia y de nuestra sociedad. Por eso queremos dejarlos con esta nota de Nicole Quiroga. Mi nombre es Tania Nicole Quiroga García y estoy en el Colegio Comercial Santa Rita. En el Colegio Santa Rita soy contralor estudiantil. La contraloría estudiantil se encarga de velar por qué los bienes institucionales sean cuidados de la mejor manera. Soy mi rector, profesor Richard y grupo de apoyo. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta reunión tan importante. La señorita Tania Nicole académicamente es una de las mejores estudiantes que tiene la institución. La forma como se expresa, la forma como colabora con los estudiantes, con las demás personas, es muy grato tenerla en nuestra institución. La Fundación San Jerónimo se encarga de ayudar a aquellos niños que no tienen los recursos suficientes para poder emprender un estudio. Soy Tania Nicole Quiroga García y sueño con una Cundinamarca incluyente, donde los jóvenes tomemos el liderazgo de nuestro departamento. Increíble la nota que nos ha regalado la Secretaría de Prensa de Nicole, por eso la invitamos a ella a nuestro set, para que podamos saludarla y podamos decirle que no solamente pensamos en nuestros funcionarios, sino también en la familia. Nicole, bienvenida. Tu mami te entrega el micrófono. Nicole, ¿qué significa que tu mami sea funcionaria de la gobernación de Cundinamarca? Es muy importante para mí saber que mi mamá hace parte de un ente gobernamental tan importante como es la gobernación de Cundinamarca, que lo que busca con usted, señor gobernador, es siempre mejorar el ámbito político, económico y social de nuestro departamento de Cundinamarca y siempre prevalecer a la ciudadanía sobre todas las cosas. Muy bien, ya saben cómo se ganó la Contraloría Estudiantil. Nicole, despide nuestra sección La Comunidad Tiene la Palabra. Y da entrada a la Tienda Cundinamarca, donde vamos con nuestros funcionarios a seleccionar los productos que ellos quieren para mejorar sus condiciones de trabajo. Damos cierre a La Comunidad Tiene la Palabra. Un aplauso para Nicole y nos vamos para la sección La Tienda Cundinamarca. Arrancamos en nuestra tienda Cundinamarca. Queremos invitar a algunos de nuestros funcionarios para que nos cuenten sus necesidades. Quiero invitar a Carolina Hernández, funcionaria de la Secretaría de Hacienda. Le pedimos por favor que nos acompañe en este centro. Carolina, bienvenida a nuestro programa Gobernador en Casa y a La Tienda Cundinamarca. Cuéntanos cuántos años de servicio en la gobernación, qué cargo ocupas, cómo te has sentido. Llevo cinco años de servicio en nuestra gobernación de Cundinamarca. Ocupo el cargo de profesional, abogada en la dirección de rentas de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Le presento a la doctora Yolima Mora, nuestra secretaria de la Función Pública, y al doctor Alejandro Contreras, nuestro gerente de la Lotería de Cundinamarca, quien patrocina esta sección de La Tienda Cundinamarca. Doctor Alejandro, qué le podemos decir a los funcionarios de servicios de la lotería. Gobernador, muchas gracias. Doctora Yolima, también muchas gracias. Y Carolina, agradecerle por su presencia acá. Señor Gobernador, tenemos un plan muy especial para todos los funcionarios. Vamos a firmar ya en los próximos días, hemos proyectado al interior de nuestra lotería, compra de lotería, pero voluntariamente los funcionarios autorizan para que la puedan comprar por su nómina. Voluntariamente, pero tenemos unos incentivos para ellos. Uno, le vamos a llevar un número abonado que ellos quieran o tengan como cábala. Dos, un 10% de descuento en la compra de la lotería. Ya no estará a 12 mil pesos, señor Gobernador, sino a 10 mil 800 pesos. Y tres, el día martes, señor Gobernador, vamos a darles todos los resultados, si ganó, si tuvo un seco, una aproximación. Es un incentivo nuevo que vamos a tener para nuestros compañeros, funcionarios, de los del sector central, sector descentralizado, y vamos a ir dependencia por dependencia firmando los convenios que hemos construido en compañía de la Secretaría de Función Pública y de la Secretaría de Hacienda del Departamento. Qué buena noticia para todos los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y de los entes descentralizados que van a poder comprar virtualmente su lotería y poder acceder a los beneficios de 3 mil millones de pesos al premio mayor en caso de que la suerte le sonría y con un plan de secos extraordinario. No olviden que la Lotería de Cundinamarca invita a todos los lunes a hacerse rico. ¿Cómo decirle no a esta invitación? Doctora Yolima, bájese de 12 mil pesitos para que compre la lotería de los cundinamarqueses. Y estoy como antojado de un número que le vi ahí, y para que no digan que el Gobernador nunca compró, entonces aquí también están mis 12 mil pesitos para que la lotería tenga muchas ventas. Perfecto Alejandro, muchas gracias, lo invito a que tomemos el canastico porque nos vamos de mercado con Carolina. Carolina, cuéntanos una de las grandes necesidades que tengan nuestros funcionarios. Señor Gobernador, el día de hoy quiero meter en la canasta más tiempo en familia y quería hacerle una petición en nombre de todos mis compañeros muy especial, y es que nosotros como funcionarios podamos compensar las horas que se requieran con el fin de compartir con nuestras familias en épocas tan importantes como son Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Bueno Carolina, ya habíamos arrancado este año permitiendo que nuestros funcionarios compensaran tiempo para la Semana Santa y Navidad o Año Nuevo no van a ser la excepción, también lo vamos a incluir, que nuestros funcionarios sepan que van a poder compartir más tiempo en familia. Muchas gracias. Carolina, a ti muchísimas gracias. Queremos también invitar a Diana, Diana es otra gran funcionaria de la administración que trae otra solicitud y que vamos a revisar en qué le podemos servir. Bueno, primero que todo, buenas tardes señor Gobernador, doctora Yolima, secretaria de la Función Pública y gerente de la Lotería. Hola, mi nombre es Diana Carolina Hostos Álvarez, llevo cinco años trabajando en la Gobernación de Cundinamarca, trabajo en la Secretaría del Ambiente. Perfecto, cuéntanos tu inquietud. Bueno, mi inquietud es más una petición y es un agradecimiento a todos estos incentivos que de parte de la Función Pública y de la Gobernación se han tenido con el tema del bienestar. Señor Gobernador, mi petición es que si de parte de la Secretaría de la Función Pública y de la Gobernación podemos tener un detalle, un regalo para nuestros niños en diciembre para que ellos también se lleven una parte de esta Gobernación que tanto queremos. Perfecto, doctora Yolima, démosle la buena noticia a todos nuestros funcionarios. Sí, como dijimos en nuestro programa, la Navidad la vamos a vivir de una forma muy feliz en nuestra Gobernación de Cundinamarca y qué más que poder compartir con nuestros niños, con nuestra familia y acá vamos a tener un detalle para ellos. Un bonito regalo para nuestros niños en diciembre. Si hay algo que recuerdo cariñosamente en mi infancia, eran los regalos que le daban a mi papá en su trabajo y pues disfrutábamos y son recuerdos maravillosos de infancia y esperamos que los hijos de nuestros funcionarios lo tengan para toda su vida. Yana, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿tú ya nos ingresaste al mercado aquí? No, yo quiero llevar entonces al mercado el tema de bienestar. Perfecto. Muy bien, y le pedimos a Luis Carlos que nos acompañe, nuestro último funcionario que va a hacer su análisis de todos los temas de administración del departamento y a requerirnos, me imagino, alguna cosita que pueda servirle a nuestros funcionarios. Siga, Luis Carlos. Luis Carlos, tiempo de servicio, antigüedad. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Castillo, aproximadamente siete años, relativamente joven ante el departamento de Cundinamarca. Muy bien, Luis Carlos, ¿trabaja en qué secretaría? Secretaría de Hacienda, subdirección de registro. Perfecto, muy bien. Luis Carlos, cuéntenos cuál es el requerimiento, la necesidad, la situación en particular. A ver, el requerimiento es muy sencillo, muy importante, porque lo vamos a llevar en lo más recóndito del corazón y lo vamos a mostrar y lo vamos a exhibir. Es pedirle la colaboración, señor gobernador, para que todos los funcionarios tengamos nuestra camisa institucional. Eso es muy bueno y usted dirá cuándo día o todos los días lo vamos a aportar, pero la idea es llevarla con sentido de pertenencia, con ese amor, porque unidos podemos más, gobernador. Muy bien, Luis Carlos. Ya lo habíamos dicho también, es nuestro compromiso del gobernador y la Secretaría de la Función Pública, a través de un proceso licitatorio, estamos ya garantizando la adquisición de nuestra camisa institucional, para que los días martes nos dé orgullo portarla y podernos presentar como queremos ante nuestros cundinamarqueses, muy organizados, muy ordenados y con ese sentido de pertenencia a Flor de Pie, Luis Carlos. Imagen institucional. Bueno, Yolima, cuéntanos un poco, ya para despedir nuestro programa, este gran mensaje que se ha convertido como en nuestro saludo, en nuestra carta de presentación ante todos los cundinamarqueses. Nos presentamos como funcionarios, que con razón, que con corazón, amamos lo que hacemos y le servimos a nuestra comunidad. Sí, es nuestra forma de pensamiento, es nuestra filosofía, como funcionarios de la gobernación de Cundinamarca, con la razón y el corazón, soy servidor público, siempre para mi gente. Muy bien, Luis Carlos, usted que ya es el que escogió la imagen institucional, pues no se nos olvide cuál es el gran mensaje. Usted repasa después de mí, repeat after me. Yes. Luis Carlos, con la razón y el corazón, soy servidor público, siempre para mi gente. Bueno, ahora sin copialina, venga a ver. Ahora sí lo sigo, gobernador. Con la razón. Con la razón. No, usted completa. Con la razón. Y el corazón. Soy servidor público, siempre para mi gente. Le tocó con copialina. Un aplauso para Luis Carlos. Gracias, gracias, gobernador. Luis Carlos, muchas gracias. A usted. Quiero despedir con cariño a todos los que nos acompañaron desde sus casas. Por favor, consúltenos a través de estas redes sociales para estar atento de nuestras actividades. Y también con este teléfono, con este número telefónico, van a tener ustedes la oportunidad, desde ya, de comunicarse. Las 50 primeras llamadas obtendrán pases dobles a cine, con crispetas y gaseosa. Qué buen plan que pudiéramos tener con la familia. Haciéndonos sus comentarios acerca del programa. Y los quiero dejar con la banda sinfónica juvenil de Cundinamarca, que nos deleitan con sus acordes, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Casas. Muchas gracias a ustedes por dejarnos ingresar a sus casas. Que pasen una muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.